Hoy vamos a preparar Mongolian beef, un plato de origen asiático del que no se sabe muy bien su origen, si es chino, si de Taiwán, pero lo que tenemos muy claro es que es un plato riquísimo. Y lo vamos a preparar con estos bistecs de vaca vieja y gorda de Chogichu y luego vamos a diferenciar dos partes muy claras, el marinado y la salsa, que lo vamos a hacer con esta demi glass de pollo de Chogichu, con esta salsa de soja, vinagre de arroz, harina de maíz y bicarbonato sódico. Y luego para la elaboración ya en plancha lo vamos a hacer con este aceite de oliva, estos chiles, cebolleta, ajos, jengibre y un toque de sésamo. Nos va a salir una receta exquisita. En primer lugar y como siempre os decimos hemos dejado atemperar la carne fuera de la nevera durante unas dos horas y vamos a cortarla en tiras. Vamos a coger nuestros bistecs, le vamos a dar un corte en el centro y vamos a hacer nuestras tiras. Vamos a tratar de hacer el corte a favor de la veta para que quede muchísimo más tierno. Ponemos nuestra carne en un bol y ahora vamos a hacer un marinado. Echaremos tres cucharadas de salsa de soja, una cucharada de vinagre de arroz, le pondremos una cucharada de harina de maíz y media cucharadita de bicarbonato sódico. Con el bicarbonato conseguiremos que la carne quede súper tierna y se haga un poquito antes. Y removeremos todo con las manos. Dejaremos reposar durante media hora. Para la salsa vamos a echar salsa de soja, la de miglas de pollo, un poquito de vinagre de arroz y dos cucharaditas de azúcar moreno. Removemos bien. Cortamos la cebolla fresca y cortamos los chips. Es momento de hacer nuestra carne. Pondremos en un wok o en una sartén caliente un buen chorro de aceite de oliva. Y vamos a echar nuestra carne que ha estado marinada durante media horita. Huele increíble. Vamos a ponerla un poquito aquí para que se dore y le iremos luego dando vueltas poco a poco hasta que esté hecha. No hay que hacerla en exceso porque luego la haremos un poquito con nuestra salsa. En la misma sartén vamos a echar un poquito más de aceite y pondremos nuestra cebolla y el ajo. Bien picado. Incluimos ahora los chiles y un toquecito de jengibre. Añadimos ahora la salsa que habíamos preparado. Y vamos a echar nuestra carne. Y aquí tenéis una nueva propuesta muy muy original con estos bistecs de vaca vieja y gorda de chogichu. Y aquí tenemos nuestro mongolian beef que vamos a coronar con un poquito de perejil recién picado. Y un poquito de sésamo tostado que le va a dar un toque muy especial. Y aquí tenemos este plato exquisito. La carne queda super super tierna. Riquísimo. Os animamos a probarlo y mirad qué aspecto más impresionante. Impresionante. Música 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 Música